Dos meses después del terremoto del 24 de agosto que devastó localidades enteras y causó 297 muertos, en la misma zona se produjo este miércoles un temblor de magnitud de 5,4 en la escala Richter a las 19 horas 11 minutos hora local, otro de 5,9 grados a las 21 horas 18 minutos y otro este jueves a las 10 y 21. Solo un hombre de 73 años murió debido a un infarto y no ha habido más víctimas y los heridos han sido pocos y leves. Muchas de las localidades afectadas por los terremotos del miércoles, como Camerino, Viso, Usita y Castel Sant'Angelo-Sulnera, en la región de Las Marcas, ya habían advertido fuertemente el terremoto de agosto y algunas de sus casas habían sufrido daños. Para muchos de los habitantes de estas poblaciones, el primer temblor de las 7 de la tarde les salvó la vida, ya que salieron de sus casas para buscar refugio y no volvieron a entrar en ellas, por lo que no vivieron el temblor de 5,9 de las 9 de la noche. El Instituto de Geofísica y Vulcanología Italiano comunicó que desde las 7 horas de la tarde del miércoles y hasta las 10 horas de la mañana del jueves se han producido más de 200 temblores, algunos de ellos cercanos a los 4 grados en la escala Richter.